Hola yo soy Brenda Guzman y bienvenidos a un nuevo video Si es primera vez que me estas viendo te invito a que te suscribas 1, 2, 3, fuck it Y ahorita en este video vamos a ir a comprar unas cosas, bueno no cosas sino que nada mas Tortillas para 2 dias, voy a ir a Soriana a comprar tortillas, voy a comprar bolillos Y voy a aprovechar para hacer mi pago, bueno mas bien lo que principalmente tengo que hacer es un pago Entonces pues tengo que aprovechar para, si voy a ir para alla, que como que Soriana no me queda tan cerca Entonces cuando voy a hacer mi pago pues esta cerca de ahi Soriana Entonces pues aprovecho para ahora si comprar tortillas porque ahi estan un poco mas baratas Y después entonces me van a acompañar Y ya me voy a hacer un poquito de limpieza Acabo de regresar, ya no me dio tiempo grabarles, bueno no les pude grabar porque la verdad Habia gente ahi en Soriana que como ahorita esta lo del buen fin Pues ya habia gente ahi comprando y ya ni revisé si habia ofertas o no Pero bueno esto es lo que yo compre, compre una chavita de carne, un aromatizante, dos kilos de tortillas Hubo para el rato completar porque ahi tenemos sopa y todavía tenemos guisado de lo que hicimos ayer Y pan, es lo que compramos Y pues aparte como ya saben pues pasé a hacer mi pago Y pues ahora si vamos a apurarnos Ahí ya empece poniendo aromatizante en un mini atomizador Y pues comiense lo fui roceando Donde estaba sucio Y pues ya para que oliera igual rico Mi mesa ahí parecía como si hubiera comprado despensas Pero no Son unas cosas que tenia arriba del micrón Pero para limpiarlo bien y poder moverlo Limpiarlo bien de atrás pues las pasé a la mesa Y ya ahorita las voy a volver a acomodar en su lugar Ahora nos vamos para las como de la mesa Y pues lo mismo Igual quito todo para que pueda limpiar Así que las repito La mesa Y pues ya Vuelvo a acomodar otra vez las cosas en su lugar Pues ya se ven diferentes Pero antes de volverlas a poner en su lugar Pues voy limpiando cada una Para que igual Les quite el cochambre que luego se les llega a hacer Y aquí vamos a hacer magia Porque vamos a lavar esos poquitos detrás Que tengo Y pues van a ver Y se hizo la magia No seguimos con la estufa Pero Ahí la Estaba limpiando Y me di cuenta que Los quemadores se pegaron Y pues ya no los pude sacar Y es que no estuvimos unos días Y pues me imagino que fue porque No la usábamos Pero pues le voy a decir a mi esposo A ver si después ya Él los puede acomodar Y pues por mientras vamos a limpiarla De todo lo demás que tenía De suciedad ¡Suscríbete al canal! 1 minuto y 37 segundos más tarja Aquí ya me puse a barrer Que si estaba muy sucio Porque como Cae el agua de la tarja Como que se hace lodo Entonces por eso es que se ve así Estaba haciendo todo Lo primero Todo lo que no va en su lugar Para que pues ya después Posterior a eso Pueda Barrer Y atraper Pero antes de eso Limpié Lo que fue El estéreo Y la televisión Nada más Pero Nada más Y creo que El Te de eso Donde limpio La televisión Como que pues no No daba hacia allá La cámara Y pues no No se grabó Aquí me asomé por la ventana Porque estaba lloviendo Y tuve que meter rápido A mi gato Al baño Para que no se escapara Pero después de eso Ya regresé Y pues andaban corriendo Para allí Y para acá Ahí en la En el video Se nota como Andan Como que Con la Cámara rápida Todavía andan más rápido Porque andaban corriendo Y pues si No se por qué Andaban corriendo Para allí Y para acá Traían mucha energía Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 No mucho pero si se me camara Sopita Y pues hemos llegado hasta el final de este video Espero te haya gustado Si fue así, no olvides darle like Suscribirte Y mis gatos ya van a comer también ¡Volten! ¡Volten!